Está bien, vaya. Pero, te digo, la directiva obviamente lo trajo para campeonar, sí o sí. Lo que pasa es que veo mucha similitud de la llegada del Tando con la llegada del Piojo Tigres. Sí. Esos speech de vamos a darle otra cara al equipo, aquí van a haber espectáculo, los goles. Sí. Cuando decía el Piojo, eres tuquista, te vas a hacer piojista, y porracimos los goles. Ay, caray. Está bien, eso está bien antes de que te nombre técnico, ya como técnico, pues ya, ahora sí, hermano, sin salir a cuadro y a trabajar. Entonces, yo esperaría el Tando, ya no tantas declaraciones de ese tipo de, pues vamos a vender, y ya vas con la defensa, se tienen que aplicar. Pues eso ya pasó, ya tu speech de convencimiento, por lo que tú quieras, si lo diste o no lo diste, ya te contrataron. Ahora es aplicarte ya realmente, y creo que dejar de salir a cuadro. Sí, la verdad que también esperamos un técnico que sea, que no sea tan piojo, o sea, que no sea en el sentido de que sea como un político en campaña. Sí, sí, sí. Que promete, promete y promete, y al final, en el terreno del juego, no se vean los resultados o no se vean las formas, que fue, pues lo que también termina pecando Herrera el Tigre, quedándose en las semifinales. Sí. Terminando, sí, creo que en sus primeros dos torneos, en su primer torneo que queda afuera contra León. Sí. Esa fue la temporada que él prometió, simplemente le faltaron unos minutos para llegar a la final. Sí. Sí. Sí.